¡Hola! Nuestro vasoico que nos va a acompañar todos los días en nuestra vida diaria. Ideal para el trabajo o si teletrabajas en casa, ¿para qué? Pues para que puedas bajar, pedirte esa infusión, ese café, ese batido, ese refresco, lo que tú quieras tomar y nuestro vasito te lo subes al trabajo, a la oficina y vas bebiendo. O vas de viaje, paras, te pides algo a mitad camino y te lo llevas en el coche para irlo tomando poquito a poco. ¡Ojo! No es hermético, aunque lleva aquí esta pestaña con su cierre, aquí tiene un pequeño agujerito que si lo tumbáis se os puede salir. Lleva esta protección para si echáis bolidos muy calientes, os proteja la mano y no os queme. Y viene acompañado de nuestra, como no, de nuestra bajita Eiko para que podáis beber cómodamente en la medida que tengáis preparada. La bajita ya sabéis que lleva un adaptador para que lo podáis utilizar en vasito corto o vasito largo. Y como no, nos puede faltar nuestro cubierto Eiko también, ¿vale? Que lleva su cuchara, su cuchillo y su tenedor, ¿vale? El tenedor pincha, el cuchillo corta y la verdad es que son ideales tanto para nuestros pequeños cuando se van de excursión o empiezan a comer, ¿vale? Su cubierto de iniciación, la cuchara tiene un tamaño muy bueno para, bueno, sus yogures, las frutas, todo lo que queráis, como para los más mayorcetes que ya se van de excursión, como para nosotros el poder llevar este set de cubiertos que lo podéis llevar así recogido y que viene con su caperuchón que nos protege el cubierto mientras está limpio, pero también una vez que lo hemos utilizado, cuando ya está sucio, lo volvemos a meter en su funda y también no nos va a manchar absolutamente nada. Y este cubierto también nos va a ayudar todos los días.